La luna, fuente de inspiración, misterio y enigmas. Un increíble cuerpo celeste que desafía muchas leyes de nuestro sistema solar. ¿Qué pensarías si te dijera que la luna parece más una creación artificial que una creación natural? Pues estas son 7 evidencias que nos hacen pensar que la luna es una obra artificial. Número 1. Su tamaño. Si bien la luna no es el satélite natural más grande del sistema solar, sí es la más grande en relación de tamaño entre un planeta y sus satélites, ya que su diámetro es la cuarta parte de nuestro planeta, algo antinatural y único de este lado de la galaxia, por lo que muchos científicos han llamado a la relación luna-tierra como un sistema binario. Número 2. Su órbita. La luna posee además una de las órbitas más increíbles del sistema solar, siendo casi un círculo perfecto, a diferencia de la mayoría de los cuerpos que orbitan el vecindario, cuya órbita tiende a ser más elíptica y con una mayor excentricidad, es decir, una desviación. En ocasiones, muy marcada. Número 3. La luna y la vida. Más increíble aún. Ambas relaciones, tamaño y órbita, además de su distancia con la Tierra, son la clave de que nuestro planeta albergue vida. Si la luna fuera más pequeña o su órbita fuera más excéntrica, la rotación de la Tierra cambiaría drásticamente, reduciendo el día de 24 a 10 o incluso 6 horas. Mientras el eje de rotación de la Tierra perdería su estabilidad y cada 10.000 años cambiaría drásticamente, acabando con las estaciones y creando climas extremos que harían cada vez más difícil la evolución de la vida en nuestro planeta. Es decir, la luna es una increíble casualidad, ya que su tamaño y órbita atípicos son ideales para que la Tierra se convierta en un hogar para la vida. Sin la luna, no existiríamos hoy en día. Número 4. La luna es hueca. Las misiones Apolo descubrieron, gracias a sismógrafos, que existen sismos en la luna. Pero el Apolo 12 hizo un increíble descubrimiento. Su alunizaje provocó que la luna estuviera resonando por espacio de 8 minutos, como si de una campana o caja de resonancia que es impactada se tratara. Para la siguiente misión, la fallida Apolo 13 se arrojó el cohete desechable Saturno a la superficie lunar. El impacto sonó de forma similar por más de 3 horas en los sistemas, dejando a los científicos atónitos y llevando a muchos de ellos a pensar que en realidad la luna es hueca en su interior. Si bien es cierto que la mayoría de la comunidad científica afirma que la luna sí posee un núcleo y que éste sería parecido al de la Tierra, también les desconcierta que el hemismo sería increíblemente más pequeño de lo que debería ser, principalmente en su relación tamaño-densidad-núcleo. Lo cual también sería una característica atípica en el sistema solar, al menos con los cuerpos rocosos. Número 5. Siempre vemos la misma cara. Esta es otra extraña coincidencia de la luna. Nuestro satélite sí tiene movimiento de rotación, es decir, gira sobre su propio eje. Sin embargo, el que siempre veamos la misma cara de la luna se debe a que sus movimientos de traslación y rotación están sincronizados, es decir, que duran lo mismo. A este fenómeno se le llama acoplamiento gravitacional o simplemente acoplamiento de marea. Aunque dicho sea de paso, este fenómeno es más común en el universo de lo que se cree. Sin embargo, y de forma curiosa, el llamado lado oscuro de la luna tiene muchísimos más impactos y cráteres que el lado que siempre vemos, sin mencionar que la gravedad varía de un lado al otro. Es decir, que la gravedad en la luna no es la misma de su lado luminoso que del lado oscuro de la luna. Número 6. Su superficie. De los 1517 cráteres que hay en la luna, casi ninguno supera los 5 kilómetros de profundidad. De hecho, cráteres con 150 kilómetros de diámetro deberían tener profundidades más grandes de las que registran, toda vez que no existe una gruesa atmósfera que proteja a la superficie lunar como sucede en la Tierra. De hecho, la superficie lunar es rica en titanio y hierro, que si bien puede explicar su dureza, también ha servido a algunos teóricos más aventurados a suponer que se trata más del casco de una estructura artificial que de la corteza de un cuerpo rocoso. Cabe mencionar que existe más titanio y hierro en la luna que en la misma Tierra. Número 7. Metales no naturales. En las múltiples expediciones que se hicieron a la luna, se recolectó mucho material que ayudó a los científicos a hacer hallazgos sorprendentes, como la aparición de Neptuno 237, Latón y Uranio 236. Metales procesados que se obtienen solamente de forma artificial, ya que no son producidos naturalmente. Más interesante aún, el Neptunio 237 es un elemento metálico radioactivo y subproducto de los reactores nucleares y la producción de plutón. De los 168 satélites naturales del sistema solar, el más enigmático, increíble y atípico es justamente el que pertenece al único planeta conocido que contiene vida en su interior. ¿Casualidad? ¿Obra divina? ¿Ingeniería avanzada? Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto y recuerda, si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amistades. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho. Yo soy Jorge Vargas, gracias. Hasta la próxima.